La Confederación Económica de Misiones La Confederación Económica de Misiones es la entidad madre de todas las cámaras y asociaciones de la provincia de Misiones, ya tiene más de 70 años de vigencia y agrupa en su seno a 35 entidades de todos los sectores y de todos los rubros, comercio, industria, construcción, producción, agro, servicios, turismo, no hay sector que no esté representado dentro de la Confederación Económica de Misiones. Bueno, ¿y hoy cómo es el ánimo? Recuerdo que antes de las elecciones inclusive habíamos hablado y yo te preguntaba qué preferían si la certeza, la incertidumbre, recuerdo, no quiero poner palabras en tu boca que no hayas dicho, pero me decías como que es preferible la certeza aunque sepas que es mala porque el empresariado se puede acomodar a ese contexto. La incertidumbre es lo peor que le puede pasar al empresariado. ¿Esa incertidumbre hoy se fue o continúa? Porque en aquel momento me decías que estaban con incertidumbre. Y te diría que hoy, a ver, son dos planos. Vamos a hablar del plano nacional primero. En el plano nacional están faltando definiciones. Es decir, pruebas al canto, hace una semana salieron comunicaciones del Banco Central, donde de alguna manera, y también del Ministerio de Desarrollo Productivo, de alguna manera dando, haciendo hincapié en determinados sectores. El polo sojero, las fábricas de automóviles, las fábricas de electrodomésticos, pero, por ejemplo, los dólares no aparecen. Y son sectores importantes que, ante la expectativa latente de una probable devaluación, ¿qué hacen? ¿Para qué voy a liquidar a 73, 78, 80? Si mañana me puede tocar 110. ¿Puedo liquidar a 100? Claro. Entonces, el empresario, sobre todo el empresario importante, están mirando el minuto a minuto. Se guían por quién se reúne con quién, qué se opina, cómo se opina, qué piensan los otros actores de la economía. Es decir, hay mucho en juego. Respecto al plano provincial, nosotros, la verdad, es importante decirlo, nosotros nos sentimos cómodos con la relación que tenemos desde el gobernador Herrera Huat para abajo, con todos los ministros, sea el ministro Zafrán, sea el ministro Odrio Zavala, el presidente del IFAI. Es decir, con todos tenemos relación, no digo cotidiana, porque nos dan los tiempos, pero sí, asidua, y hay un buen nivel de diálogo. También no lo quiero dejar de lado al ministro Arrúa, con quien estuve. Bueno, con el ministro Zafrán, con el ministro Arrúa, el ministro Alarcón y el director general de la ATM, con Rodrigo Vivar, estuvimos el martes pasado en Iguazú, reunidos con el Comité de Crisis y con la Cámara de Comercio de Iguazú, atendiendo, podríamos decir, las demandas de los diferentes sectores, sean comercio, servicios y todo lo que tiene que ver con el turismo. Nadie dice que el recorrido sea fácil, pero por lo menos hay un camino, ¿no? A ver, nosotros, y esto lo digo porque tengo relación con las 24 provincias, y esto es así, Misiones hoy es una isla, más allá de que no se puede ir a Paraguay, no se puede ir a Brasil, la situación sanitaria de Misiones, excepto por lo que pasó en septiembre, nosotros veníamos liderando el ranking, pero lejos. Bueno, en algún momento llegan estos casos, porque hay movimientos, hay gente que viene de otras provincias, por ahí no hace las cuarentenas como se le pide, se infectan, y bueno, el virus no para, no se queda quieto. ¿Y en lo económico también es una isla, si bien obviamente que no estamos bien, pero podríamos estar peor? No, yo te diría una cosa. Creo que sería al revés, estar mejor ya sería, obviamente siempre hay posibilidades de estar mejor. ¿Por qué? Y porque, por ejemplo, dentro de todo el arco económico hoy, el único gran sector que no está pudiendo arrancar es el turístico. Uno ve Iguazú y es, no digo un pueblo fantasma, pero no hay visitas, no hay movimiento. Y es justamente que Turismo estudia la posibilidad de microcréditos de hasta 20.000 pesos inclusive para hacer turismo. Sí, pero a ver, son dos cosas, a ver, la gente que va a Iguazú no va a gastar 20.000 pesos, va y gasta mucho más. Si no, es importante saber lo que cuestan 4 o 5 estrellas, que siempre están todos tarifados en dólares. Entonces, más allá o más acá, Iguazú, como diría un famoso exjugador, le cortaron las piernas. Hace 7 meses prácticamente que no tiene visitas, no hay movimiento, más aún, estaba mirando ayer la poca cantidad de personas que han ido el fin de semana a Iguazú. Bueno, el intendente de esa localidad nos decía en su momento que habían hecho ciertos números, ciertos cálculos, y podían dar con certeza que el 82% de la economía de Iguazú depende totalmente del turismo. No, eso es así. O sea, es solamente 18% que puede que una economía alternativa... Pero además hay una cosa, a ver, pongamos un ejemplo. Una distribuidora de vinos tiene que comerciar o venderle a Brasil y al Paraguay. Al no estar abierto el puente, esa distribuidora de vinos, por más que tuviera todas las de ganar y formara parte de ese 18%, hoy la facturación es cero. Es decir, el consumo local es muy bajo y porque los hoteles están cerrados. Es decir, muchos hoteles, y esto a nivel provincial, y estoy hablando de entre el 50 y el 60%, no abrieron porque un hotel mediano a grande no le mueve la aguja que se le llenen 15 o 20 habitaciones. Hablando del dólar, Alejandro, ¿qué pasa con este dólar que hoy tenemos en casi 170 pesos el Blue? Poco más de 100 el oficial. ¿Qué efectos genera en la economía a nivel nacional, pero especialmente en la provincia de Misiones? Porque uno piensa, y hablo desde el desconocimiento, que un dólar alto a los misioneros tan, tan mal no nos viene. No nos viene mal, pero tenemos que pensar de la siguiente manera. Cuando el dólar se mueve, siempre tiene repercusiones en los productos que consumimos. Excepto en el agua, y hasta en el agua te diría. ¿Por qué? Porque viene una botella de plástico. El plástico viene de un derivado del petróleo, que es el polipropileno. Entonces, todo, en mayor o menor medida. Si ustedes tuvieran que mañana reponer un repuesto de esa cámara, y les va a costar mucho más que hace dos meses o seis meses, en consecuencia, no sé, el otro día me decía una persona, fue a comprar aberturas y le dijeron, mire, esto es precio sujeto a la variación del dólar. La otra vez escuché a un empresario del sector automotor, que decía, aprovechen comprar autos porque están baratos los autos. Estamos importando lo que podemos, produciendo al valor de dólar oficial. Decía, estamos vendiendo al valor de dólar oficial. ¿Es verdad o el empresario quería vender autos? No, hoy, el otro día, cuando estuvimos con el gobernador, con todos los concesionarios de autos de la provincia de Misiones, en promedio hay entre un 20 y un 25% de demanda insatisfecha. Pero acá lo que pasa es que hay que hacer la siguiente... A ver, hay que poner... Hay que dar vuelta las cartas. ¿Por qué? Porque la persona que tiene los dólares guardados, los liquida o los vende a 160, entonces está haciendo un dos por uno versus el oficial. Por eso es que están baratos los autos. Pero ese dólar no entra al sistema, sigue en el colchón. Y no, porque además, una vez que esa persona... Tiene dos opciones. Lo que pasa es que el concesionario paga en pesos. Entonces, al concesionario uno tiene que ir con los pesos. Es decir, no hay ningún auto, excepto los extranjeros, que diga, esto vale tantos dólares. Los autos tienen su precio evaluado en moneda nacional, es decir, en pesos. Y en consecuencia, lo que está haciendo la gente es vender aquellos dólares que tenían atesorados o en la casa, o en una caja de ahorro, o en un plazo fijo, y piensan, hoy es conveniente porque cambio el auto, que si pensemos que en diciembre el dólar estaba a 60. Es decir, casi es 3 por 1. Y no había prácticamente cepo. Entonces, el dólar era 60. El oficial y el paralelo era 2, 3 pesos de diferencia. Recuerdo una corrida que fue de 45 a 55 en una semana y fue un horror. Eso les digo. Es decir, pero bueno, yo vuelvo a decir, nosotros tenemos, sería lo ideal, y por eso, a ver, cuando el ministro Guzmán habla de generar confianza en nuestra moneda. Para eso, y te lleva muchísimo tiempo, te lleva mucho tiempo porque hoy no hay un programa económico que nos cierre a todos. Es decir, hoy muchos sectores están bien, o muy bien, diría yo, por ejemplo, en el caso del sector maderero. Hoy, cualquier pedido que se le haga a un establecimiento maderero, y te tarda entre 60 y 90 días en entregar la producción. Es decir, hoy hay exceso de demanda. Pero bueno, eso no pasa en todos los rubros. ¿Por qué sube el dólar? Por falta de confianza en el peso. ¿Todos van al dólar, atesoran, no ingresan al sistema ese dólar, y cada vez hay menos dólar en el sistema? Claro, lo que pasa es que, a ver, si, como te decía al inicio, si alguien tiene los dólares para vender, o sea, o para cambiarlos, como sería el exportador, porque al exportador le pagan en dólares, y cuando él da la orden al banco, el banco los convierte a pesos. Si tiene una expectativa de que el dólar, dentro de unos días, va a valer más, y no necesita los pesos, y va a esperar, va a esperar que el dólar valga más en el mercado. Porque además siempre hay mini devaluaciones del dólar. Es decir, a lo mejor lo que pasa es que son tan chiquitas, son tan chiquitas que uno es como que no las ve. Pero siempre hay. Es decir, pero lo que pasa es que ni con eso alcanza. Ese es el tema, es decir. Y además, otro tema que viene de la mano. La inflación que no cesa. Es decir, para una economía, pensemos que la mitad del país está planchado. No es casualidad que el otro día cuando habló el presidente Fernández dijo hay 18 provincias que van a estar de alguna manera con aislamiento y demás, y solamente 5 en la otra situación, entre ellas misiones. Es decir, todo eso implica un parate, implica poca venta, implica poca fabricación, implica poco movimiento, implica todo va para abajo. Bueno, uno piensa eso y dice, bueno, entonces no hay inflación porque no hay demanda. Pero bueno, justamente lo que pasa es que la inflación viene a causa de la devaluación del peso, que todos los días vale menos. Entonces, ¿qué pasa? El comerciante dice, vendo esto hoy y tengo que reponer y no sé a qué precio. Porque muchas veces, al estar las fábricas trabajando, en muchos casos, a media máquina, me lo decía el otro día un importante vendedor de materiales de construcción del interior. Para comprar o reponer el hierro, o chapas, o alambre, lo que sea, y hay que comprar un camión, porque nadie te trae de Rosario o de Provincia de Buenos Aires la mitad de un equipo. Y eso cuesta y mucho. Entonces, la gente está viendo, no, yo no te vendo esta mesa entera. Te vendo un pedacito. La última, Alejandro, la verdad que me quedaría dos horas más escuchándote. ¿Cuál es el que influye más en el precio realmente? ¿El blue o el oficial? Digo esto porque también tenemos esa cosa del por las dudas aumento, por las dudas. Contaba la otra vez, hablando con el Ministro de Hacienda, vi publicaciones de casas de alquiler de fin de semana en dólares. Y vos decís, ¿cómo me alquila una casa de fin de semana en la Eugenia en dólares? Bueno, ahí se en es. ¿Por qué? Y porque la gente no tiene confianza en el peso. Si uno tuviera confianza en... Podrían decir, todos ganamos en pesos, muy pocos, pero al cobrar en pesos, es decir, esa persona lo que está haciendo es cubrirse. Ver la posibilidad de, bueno, mirá, tengo esto. Además, pensemos en una cosa, fíjate los títulos de algunos de los diarios. Cada vez más la gente está empezando a comprar terrenos. ¿Por qué? Y porque está viendo que esto viene para largo, y en consecuencia, y bueno, y todo está evaluado en dólares. O vos viste alguna casa o algún terreno que diga, son tantos pesos. Bueno, no me respondiste. ¿Qué influye más? No, no, digo, la pregunta original de, ¿qué influye más en el precio? ¿El blue o el oficial? Lo que pasa es que depende. Depende del rubro. Hay determinados productos que están valuados al dólar oficial, pero en un extremo, hay gente que te dice, no, vos querés llevar esta máquina, me tenés que traer los billetes. Bueno, estuvimos hablando con Alejandro A.N., él es el titular de la Confederación Económica de Misiones. Nos decía la Confederación Nuclea a más de 35 entidades económicas y productivas de la tierra colorada. A esta Cámara, en tres palabras, en tres palabras, un consejo para el empresario, el emprendedor misionero. Que tiene que seguir apostando. El misionero siempre es un hombre o una mujer que le encuentra el agujero al mate y sobre todo, vuelvo a remarcar lo que dije hace un minuto, estamos viviendo en una isla y tenemos que seguir en esa línea. Fundamentalmente, ¿para qué? Para que la plata de los misioneros quede en Misiones. El Bono estuvo en la marcha de esta semana, pero hoy no pregunto. Pausa y volvemos.